Amados hermanos, vamos a dar un giro y vamos a entrar a nuestro tema La auténtica vida cristiana Y comenzando de aquel lado, ustedes ven la forma de un árbol El día de hoy voy a introducir, tenía mucho deseo de llegar acá Una parábola que tiene al árbol como protagonista Entonces vamos a iniciar nuestra recapitulación Pero como ayer en la noche el Pastor David Caballeros me llamó la atención Entonces la voy a hacer muy breve Comenzamos queridos hermanos, por favor, en Ezequiel capítulo número 28 Ayer siento yo, espero, no sé si están de acuerdo conmigo, espero que lo estén Yo siento que ayer ya aterrizamos Y que ayer comenzamos ya la introducción de esto que va a ser para nosotros La enseñanza, el aprendizaje de la auténtica vida cristiana Entonces ayer llegamos a ese concepto tremendo de las dos voluntades Hoy voy a recapitular brevemente, muy brevemente En Ezequiel 28 voy a leer de esta manera Así ha dicho Jehová el Señor Tú eras el sello de la perfección Lleno de sabiduría y acabado de hermosura En Edén, en el huerto de Dios estuviste De toda piedra preciosa era tu vestidura Voy a comerme las palabras de las gemas y voy a llegar Los primores de los tamboriles y flautas Estuvieron preparadas para ti desde el día de tu creación Tú querubín grande protector Yo te puse en el monte santo de Dios Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas Y ahora llamo la atención de ustedes sobre los versículos siguientes Perfecto eras en todos tus caminos Desde el día en que fuiste creado Hasta que se halló en ti maldad Escuchen ustedes de nuevo Perfecto eras Escuchen esto, le está diciendo Perfecto eras en todos tus caminos También dice el segundo hecho Desde el día en que fuiste creado Ya eso ya lo habíamos enfatizado ayer Desde el día en que fuiste creado Hasta el día en que se halló en ti maldad O sea, nos está diciendo tres cosas Número uno fue creado Número dos fue creado perfecto Y fue perfecto hasta un día determinado En el cual se halló en el maldad Sigamos A causa de la multitud de tus contrataciones Fuiste lleno de iniquidad y pecaste Ya nos está diciendo tres cosas entonces Uno que se halló en el maldad Número dos que fue lleno de iniquidad Por causa de la multitud de sus contrataciones Y número tres la palabra pecado Pecaste Por lo que yo te eché del monte de Dios Y te arrojé de entre las piedras de fuego O querubín protector Y ahora dice Se enalteció tu corazón A causa de tu hermosura Corrompiste tu sabiduría A causa de tu esplendor Entonces nos está hablando De sabiduría Nos está hablando de perfección Nos está hablando de esplendor Nos está hablando de que era Como dice la escritura El sello de la perfección Sin embargo Hubo un día particular En que comenzó a acumularse en él La iniquidad o la maldad Hasta que fue lleno de iniquidad En ese momento dice la palabra Que debido a que se había enaltecido Debido a la multitud de sus contrataciones Se enalteció su corazón A causa de la hermosura Se corrompió su sabiduría Y en un momento dice Fuiste lleno de iniquidad Y pecaste Entonces Dios ejecuta su juicio Y dice Yo te eché del monte de Dios Vamos ahora a Isaías 14 Y dice ahí Estoy en el verso 12 al 14 Isaías 14 Versos 12, 13 y 14 Como caíste del cielo Oh lucero hijo de la mañana Cortado fuiste por tierra Tú que debilitabas a las naciones Ahora escuchen esto Tú que decías en tu corazón Subiré al cielo En lo alto Junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono Y en el monte del testimonio Me sentaré a los lados del norte Sobre las alturas de las nubes Subiré y seré semejante al altísimo Entonces Nos está explicando la palabra A través de los dos profetas Tanto Isaías Perdón Ezequiel Como ahora Isaías Nos está diciendo Que se enalteció Que se corrompió Que se llenó de iniquidad Y entonces Quiso ser como el altísimo Dice levantaré mi trono Fíjense ustedes Quiso tener trono Primero dijo Subiré al cielo En lo alto Junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono En el monte del testimonio Me sentaré a los lados del norte Sobre las alturas de las nubes Subiré Y seré semejante al altísimo Ahí se provoca este sisma Él se llena Bueno Voy a usar esta expresión Que es tan conocida ¿Verdad? Todos los teólogos Todos los estudiosos Todos los cristianos Los padres de la iglesia Todos nosotros Hemos aprendido Y hemos tenido Un consenso total Que este pecado Se llama orgullo Se recuerdan ustedes ¿Verdad? Así se le llama En términos generales A este pecado Que es el pecado Originario Este es el origen De todos los problemas Entonces Yo quiero enfatizar Que quiso tener Su propio trono Las contrataciones La multitud De sus contrataciones Yo hacía Esta reseña ayer No quiero profundizar Pero si lo quiero repetir La adoración Es lo que él buscaba Para sí mismo Esta multitud De sus contrataciones Nos habla de una moneda De intercambio ¿Qué contrataciones? ¿Qué es lo que él Trasladaba al trono de Dios? ¿Qué es lo que él Era encargado De tomar y de llevar? Pues tiene que ser La adoración Y esto está ligado Al concepto De las flautas Y los tamboriles Y luego ¿Qué es lo que en realidad Él quiso? Quedarse con la adoración Eso es lo que quiso Quiero ser semejante Al altísimo ¿Por qué estamos pasando Toda la adoración Para allá? La quiero para mí Yo soy el sello De la perfección Pero eso No es en realidad Lo importante Noten ustedes Que es lo que él quería Quiero Dice O seré Semejante Al altísimo Eso es lo que él quería Ahora fíjense ustedes Que él se acerca a Eva Y le dice Y se recuerdan Que por eso comenzó Todo esto ¿Verdad? Está esta parte Comenzó porque nosotros Nos hicimos la pregunta ¿De dónde sale la serpiente? ¿Y cómo es que la serpiente Se atreve A contradecir La palabra de Dios? Entonces Por eso estamos En esta parte ahora Regresemos entonces Al momento de Eva Y de la serpiente Ya dije varias veces Que Eva contestó Correctamente No, no, no Dijo Dios nos dijo Que comiéramos de todo Árbol del huerto Lo que Dios nos dijo Es que del que está En medio del huerto Del árbol del conocimiento Del bien y del mal No debemos comer Porque si comiéramos Ciertamente moriríamos Ella está súper correcta Pero la serpiente Le habla y le dice No moriréis Sino que sabe Dios Se fijan ustedes en eso Primero contradice la palabra No moriréis Sino que sabe Dios Que el día Que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios ¿Quién es el que quería Ser como Dios? Él es el que quería Ser como Dios Pero sigue y le dice Conociendo o sabiendo El bien y el mal Él es el que quería Ser como Dios Pero esta frase Seréis como Dios Y conoceréis el bien y el mal Nos explica la otra frase Que nos llama la atención Donde ella dice Que el árbol era codiciable Para alcanzar sabiduría Eso es lo que le estaba ofreciendo Pero su sabiduría de él Ya lo leímos nosotros En Isaías Ya estaba corrupta Ya estaba corrupta Entonces Estamos entendiendo Que es lo que sucedió Lo que sucedió acá Es que se generaron Dos caminos Ahora hay dos voluntades En la creación Ahora Lo realmente importante Para nosotros Es la respuesta de Dios La reacción divina Porque si nosotros Estamos persuadidos De este concepto De que hubo una creación De que después Viene un gran intervalo Que nos habla Isaías ¿Se recuerdan? Dios la hizo Y la compuso Hablando de la tierra De un reino Que es mineral Evidentemente Que ahí en ese momento Es donde se provoca El pecado Donde nace el pecado Y todavía voy a leerles Donde nace En qué sitio En qué lugar Pero ahí Si ahí nace el pecado Entonces Entramos a la fase De la recreación Entonces Dentro del plan de Dios Dios Todopoderoso Tiene una reacción Al pecado De Satanás Ahora ya le podemos Llamar pecado Porque dice ahí ¿Verdad? Que por causa Entró la iniquidad Y pecaste Dice O sea Ahora ya tenemos Claro nosotros Que dice pecado Ezequiel 28 18 Dice así Con la multitud De tus maldades Y con la iniquidad De tus contrataciones Profanaste tu santuario Escuchen esto Yo pues Saqué fuego De en medio de ti El cual te consumió O sea El fuego ardió Adentro De ahí nace El pecado Y yo saqué El fuego En medio de ti El mismo que lo consumió Entonces Esta Este orgullo Conduce a la rebelión La rebelión Es una segunda voluntad A nosotros Lo que nos De verdad Nos interesa hoy Es Comprender El plan de Dios En eso estamos Entonces ¿Cuál es la respuesta divina? ¿Por qué el Señor Lleva a cabo La recreación? ¿Por qué el Señor Ahora crea A un hombre Y una mujer A su imagen Y a su semejanza Y los hizo un poco Menores que los ángeles Y los coronó De honra y de gloria? Eso es lo que Queremos entender ¿Por qué? ¿O para qué? Y lo vamos a entender A través de un sistema De razonamiento Interesantísimo Que es el de los opuestos El de la contradicción A veces la mejor manera De explicar algo Es explicar el opuesto Si yo les quiero Explicar el calor A lo mejor conviene Hoy en particular Explicarles Que es el frío Entonces Ese método Es un método interesante Donde se oponen las cosas Entonces Nosotros lo vamos a usar hoy Y hoy Queridos hermanos Dios en su misericordia Nos va a llevar A través de este recurso De la contraposición A dejar clara La derrota de Satanás La derrota de la revelación Pero sobre todo Hoy Vamos nosotros A comprender Y a accesar Y a entrar A la vida Auténtica cristiana Y la vamos a hacer De una manera muy interesante Muy interesante Vamos a contraponer El orgullo Con su opuesto Y vamos a entenderlo ¿Cuál es entonces El opuesto del orgullo? La humildad Y hoy vamos a ver Que es el tema Más precioso De la Biblia Y que lo habíamos dejado Tan de lado Y que no le habíamos puesto En realidad Atención Yo voy a darle El mérito aquí A alguien más En 1800 Me parece que 28 Nació un hermano Que se llamó Andrew Murray Pienso que escribió Casi 200 libros Y sus libros Siguen bendiciéndonos A todos Entonces Quiero yo leerles Algunos extractos De un libro Precioso de él Que se llama Bueno ha tenido varios nombres Porque el libro Ha sido impreso No sé cuántas veces No sé Muchísimas 20, 30, 40 En diferentes idiomas Etcétera El título original Era La humildad Del Señor Jesucristo Después se ha llamado De varias maneras Pero Las últimas versiones Digamos De los últimos 20 o 30 años Se llama simplemente La humildad Existe En castellano Hoy Yo mandé A buscar Si hay en Guatemala Para poder conseguir Unos ejemplares Y traerlos Pero voy a leerles Unos extractos Quiero que sepan Que no son míos Sino que le pertenecen Al hermano Andrew Murray Y voy a leerles Varios extractos Cuando miro al pasado En mi propia experiencia Religiosa O miro en derredor De la iglesia de Cristo En el mundo Me quedo admirado Cuando pienso Que poco buscamos A la humildad A pesar de que Esta es la figura Distintiva Del discipulado De Jesús Cuando nosotros Tomamos en cuenta Que la humildad Es algo Infinitamente Más profundo Aún que El arrepentimiento Y aceptamos Que la humildad Es nuestra participación En la vida De Jesús Continúa Murray Cuando Dios Nuestro Señor Creó el universo Lo hizo Con el objeto De hacer participar A la criatura De su perfección Y todas sus bendiciones Mostrando en él La gloria De su amor Sabiduría Y poder Esto nos empieza A explicar O a develar Dios Todopoderoso Crea Al ser humano Varón y hembra Los creó Y le va a demostrar A Satanás Que le va a vencer Al pecado del orgullo Con la humildad La humildad Se va a convertir Amados hermanos En nuestra prioridad Creo que debo decirlo De una manera distinta La humildad Debe Convertirse En nuestra máxima prioridad Porque lo vamos a ver hoy Es el rasgo Distintivo Del Señor Jesucristo Dios en la tierra Y es la manera De Dios De reaccionar De responder De vencer Y de derrotar Y de eliminar No al diablo Nada más Sino al pecado Y a la raíz De este mismo La humildad Es el lugar De entera Dependencia De Dios Creo que me comí Un párrafo Perdonen Desde ahí dice Que le debemos Todo a Dios El cuidado Que Dios nos da Con predilección Su más alta virtud Nuestra única felicidad Ahora y por la eternidad Es presentarnos Como un recipiente Vacío En el cual Dios puede morar Y manifestar Su poder Y su bondad La humildad Es el lugar De entera Dependencia De Dios Por esto La humildad Desde lo más profundo De la naturaleza De las cosas Es el primer deber Y la más grande Virtud de la criatura Y es la raíz De toda virtud Contraponiéndolo El orgullo Es la raíz De todo el pecado El orgullo Es la raíz De todo el pecado Vamos a describirlo Un poco más adelante La humildad Es la raíz De toda virtud Estamos ante Los opuestos Dice Murray También el orgullo O la pérdida De la humildad Es la raíz De todo pecado Y maldad No es sino Cuando los ángeles Caídos Se empezaron A ver a sí mismos Con autocomplacencia Que entonces Ellos desobedecieron Y fueron arrojados De la luz del cielo A la oscuridad exterior Aun cuando la serpiente Respiró el veneno De su orgullo Fue el deseo De ser como Dios En los corazones De los primeros padres Lo que hizo Que también ellos Cayeran Del elevado estado En que se encontraban En el cielo Al estado De gran miseria espiritual En el cual El ser humano Está sumergido Tanto en el cielo Así como en la tierra El orgullo La autoexaltación Es la puerta El verdadero nacimiento Y la maldición Del infierno A mí este libro Este libro Es apasionante Primero Dios Lo podamos conseguir Quiere decir entonces Que todo esto Está haciéndonos Saber o conocer Que a través De la eternidad El orgullo Puede Y de hecho Lo hizo Degradar A los más poderosos Ángeles Y convertirlos En demonios Y la humanidad Alzar la carne Caída Y la sangre Y la sangre De los tronos De los ángeles El orgullo Debe realmente Morir en nosotros Queridos hermanos Nada A ver Puedo decirlo De esta manera El orgullo Debe morir En ti O nada Del cielo Va a vivir En ti Puedo repetirlo El orgullo Debe morir En ti O nada En el cielo Va a vivir En ti Porque no van A coexistir Este es el problema Voy a salirme Del tema Un instante Con un paréntesis Pequeño Y decir esto Voy a darles La sorpresa De decirles Cuál es La mayor razón Del porqué Muchas oraciones No son contestadas El orgullo Lo voy a decir De la mejor manera Por la falta De humildad La humildad Es el vaciarnos Completamente Para que Dios Sea todo En nosotros Voy a decirlo De nuevo El orgullo Debe morir En ti O nada Del cielo Puede vivir En ti Bajo la bandera De la verdad Hay que darse Cuenta A sí mismo A la mansedumbre Y al espíritu Humilde Del Señor Jesús La humildad Debe sembrar La semilla O no puede haber Cosecha En el cielo Fíjense Yo Voy a decirlo así Tanto como tú Tengas el orgullo Dentro de ti Tienes el ángel Caído vivo En ti Miren que Que palabras De murray o no Voy de nuevo Tanto como tú Tengas el orgullo Tanto como tú Tengas de orgullo Dentro de ti Tienes del ángel Caído dentro de ti Porque es la pura Naturaleza Tanto como tengas Humildad Tienes tú Al cordero de Dios Dentro de ti Ahora Jesús vino A traer De regreso La humildad De regreso De regreso a la tierra Con qué objetivo Con el objetivo De hacernos Partícipes De ella Fíjense Pensemos un instante Vino la caída No estoy hablando De la caída De Adán y Eva Estoy hablando Del diablo Lo que leímos En Ezequiel En Isaías Etcétera Entonces Entra La iniquidad Él es lleno De iniquidad Y peca Y como pecaste Teche Del monte santo Lo acabamos de leer Esta es la entrada Del pecado Esta en realidad La caída La original Bueno Dios crea Al hombre Lo hace un poco Menor que los ángeles Ya lo repetimos Crea al hombre Varón y hembra Los crea Pero Los crea Su imagen Y a su semejanza Ya lo leímos También Y el hombre Se encuentra Involucrado En el conflicto Voy a parar Aquí un instante El domingo Nosotros dijimos Abraham Viene volviendo De la guerra De los reyes De Kedorlaomer Génesis 14 Y 15 Viene regresando Y le sale Al encuentro Melquisedec Le bendice Bendito sea Abraham Del Dios Altísimo Y bendito sea El Dios Altísimo Que entregó A sus enemigos En su mano Y Abraham Ah perdón Y le dio Pan y vino Y Abraham Le dio Los diezmos De todo Que pasa Instantáneamente Después Inmediatamente Después Se presenta El rey De Sodoma Y le dice Mira Quédate con todo Pero dame A los hombres Esa es la misma Disyuntiva De siempre Es la misma Se va a repetir Una y otra vez Esto de los opuestos No está nada mal Nos va a servir Toda la vida Porque vamos a entender Que es uno O el otro Entonces Eva Adán y Eva Que están gozando Del paraíso De la creación Perfecta de Dios De la relación Perfecta con Dios De la relación Íntima con Dios Esa relación Que yo llamé Vertical Están gozando De la relación Vertical Y por ende Una perfecta Relación horizontal Con toda la creación ¿Y qué es lo que sucede? Aparece la serpiente El animal más astuto Y le habla ¿Y qué le habla? Le toca el orgullo Seréis como dioses En realidad En realidad Era la serpiente La que quiere ser Dios Pero se lo puso Al ser humano Y allí Se generó Una semilla Por eso yo Tengo tanto entusiasmo De compartirles Mi parábola personal Esta sí la inventé yo Mi parábola del árbol Se los voy a compartir Porque se dan cuenta Ustedes De lo que pasó Ese día Ese día Había una semilla A ver Voy a comenzar Con mi parábola Todo un árbol No importa Cuán grande sea Depende de la vida De una semilla Voy a decirlo De esta manera Toda la semilla Perdón Todo el árbol Ya está presente En la pequeña semilla Acá tenemos nosotros Dos árboles Yo solía vivir Aquí A la vecindad Hace muchos años Y entonces Fui y conseguí Unas semillas Y sembré Y brotaron unos arbolitos Que eran de Araucaria Y brotaron Y los guardé En una pequeña maceta Y después crecieron Entonces los tuve Que cambiar de maceta Y crecieron Y yo sabía Que no iba a vivir Ahí siempre Entonces no los quería Sembrar en la tierra Entonces crecieron A otra maceta Ya no había macetas Así que yo mismo Fui a comprar un tonel De esos toneles De metal Y me acuerdo Que me costó muchísimo La cortada Del tonel Y después abrirle Los agujeros Al tonel Porque era lo más Grande que había Y la Araucaria Creció Y llegó un momento Que yo dije Bueno Ya no da más Ya no encuentro Otra maceta Más grande Que esta Entonces Se me ocurrió Y los vine a sembrar Ahí Ahí cerca De donde yo me estaciono Están las dos Araucarias Son gigantes Y cada vez que las veo Me acuerdo De toda esa historia Y me maravillo Pero mi punto es Esas Araucarias Ya estaban Completas En la semilla Entonces La semilla Que tenía Adán y Eva ¿Qué semilla era? Era una semilla Perfecta El árbol De la vida De Adán y Eva Era una semilla Perfecta A imagen Y semejanza De Dios Era perfecta ¿Qué es lo que Busca la serpiente? La serpiente Busca Sembrar Otra semilla Y logra Sembrar Otra semilla ¿Y qué es lo que siembra? Su semilla Su semilla La siembra en Eva Siembra la duda Siembra la contradicción Y por supuesto Siembra la iniquidad Y dice Que siembra la codicia Porque Eva Vio que el árbol Era codiciable Para alcanzar sabiduría O sea que a Eva Si le llamó la atención La expresión De la serpiente No, 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 no No moriréis Sino que sabe Dios Sabe Dios Que se abrirán Los ojos Y no moriréis Sino que seréis Como dioses Entonces ella dice La semilla Perdón El fruto Del árbol Era fruto Codicioso Codiciable Perdón Codiciable Para alcanzar La sabiduría Entonces come Y hablamos del fruto Y porque es un fruto Y porque lo dice De esa manera La palabra ¿Qué pasa cuando come? Pasa a ser parte De ella Y ahí hay otra semilla Y luego dice La palabra A través del apóstol Pablo Que por el pecado De uno Adán Entró el pecado En todos Esto se explica En el libro De Génesis Porque dice Que cuando Eva Y Adán Ya fuera del jardín Expulsados Después del pecado Conciben Y dan a luz A su hijo Su hijo Esa imagen Y semejanza De ellos Es otro árbol Es diferente Es distinto Si ustedes quieren Hablar de un injerto Hablen de un injerto Está bien Pero se dan cuenta Es otro árbol Es diferente ¿Y cuál es la semilla Del árbol del diablo? El orgullo Entonces ¿Cómo reacciona Dios? ¿Cómo reacciona? Nos Es que es una maravilla Estoy anonadado Entonces Dios El Olam El Eterno El Dios maravilloso Que siempre ha estado Con Dios El Padre El Verbo Y con el Espíritu Dice yo Yo voy a ir a la tierra Yo voy a tomar Forma humana Y les voy a demostrar Cómo se vence Al orgullo Yo voy a ir Y voy a humillarme Y voy a tomar Forma de siervo Y me voy a humillar Hasta la muerte Y no solo muerte Muerte de cruz Y en la cruz Voy a demostrar Que la humildad Vence al orgullo Esto suena Precioso Espérense A oír la segunda parte Y les voy a dar Mi naturaleza Y ellos Van a ser Como nosotros Y ellos van ¿Por qué como nosotros? Porque va a llegar A ser la novia Del Cordero Y va a ir a las bodas Del Cordero Y va a reinar Con Cristo Por los siglos De los siglos Con su naturaleza Ahora ¿Cuál naturaleza? La humildad La humildad Lo que estamos aprendiendo Hoy queridos hermanos Estoy Miren Me gustó mucho Como Edgar dijo Fenomenal Maravilloso Ya no tengo palabras Pero es que así es la vida Del cristiano Se nos acaban Los superlativos Porque te servimos A un Dios Tan extremadamente Maravilloso Además Misericordioso Compasivo Y amoroso Porque Él es amor Entonces La vida De los que son salvos Ahora ya Perdí Aquí el hilo De que dijo Murray O que escribí Pero ya no importa Ustedes van a leer A Murray Y entonces van a ver Lo que lo dice La humildad Que vemos en Cristo Ya la poseía En el cielo La humildad La trajo A la tierra Jesús trajo A la humildad Del cielo Y aquí en la tierra Se humilló a sí mismo Acabo de decirlo Siendo obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Y al mismo tiempo Se convierte En nuestra redención La vida De los que son salvos Los santos Debe tener En sí misma El sello De esta liberación Del pecado Y de la completa Restauración De la criatura A su estado original Los santos Deben tener En su relación Con Dios Y el hombre El sello Impregnado De la humildad Sin la virtud De la humildad Dice Murray No hay verdadera Permanencia En la presencia De Dios Ni obtener Su favor Ni el poder De su espíritu Sin la humildad No puede haber Fe Ni amor Ni gozo O fuerza alguna Que sean duraderas La humildad Es la única Tierra En la cual Las gracias Pueden tener raíz La falta La falta de humildad De humildad Explica suficientemente Todo defecto Y falla La humildad No es una gracia O cualquier virtud Sino que es la raíz De todo Porque la humildad Por sí misma Nos da la actitud Correcta ante Dios Y le permite A Dios Hacerlo todo La humildad Es simplemente Un estado Total De vacío El cual viene Cuando nosotros Vemos Como verdaderamente Dios Lo es todo Dejando el camino Libre Para que Dios Nos llene Por completo Creo que lo voy a repetir La humildad Es simplemente Un estado Individual Personal De total vacío Como lo dijo Pablo Ayer lo vimos En Gálatas 2.20 Ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Pablo también dijo Fui crucificado Juntamente con Cristo Cuando estudiamos La palabra de Dios Vemos con que distinción Y con que frecuencia Se repiten Las instrucciones Que el Señor Jesús Le da a sus discípulos Con respecto a este tema Con respecto a la humildad Lo vamos a leer En un momento Hay que Hay que admitir Realmente Que Desde el principio De nuestras Meditaciones No hay nada más Natural al ser humano Nada más insidioso Ni nada más escondido O nada más complejo O nada más peligroso O nada más profundo Que el orgullo Que no No nos guste Reconocerlo Que lo justifiquemos Lo tapemos Pero cualquier Ira Celos Contiendas Disensiones Pleitos Cualquier pecado Todo proviene de ahí Proviene del deseo De independencia De Dios Del deseo Que el ser humano Tiene por supuesto De ser independiente De Dios De ahí proviene De esta raíz Este es el tema De las dos naturalezas Y este es el tema De lo que viene De Adán O lo que viene De Cristo Entonces Bueno Voy a continuar Dice entonces Vengan conmigo Filipenses 2 5 al 9 Y haya en ustedes Este modo de pensar Que también hubo En Cristo Quien siendo La imagen de Dios No consideró El aferrarse a ella Siendo que es igual A Dios Sino que despojándose A sí mismo Tomó la semejanza De un siervo Y fue Semejante a los hombres Y hallándose En la semejanza De hombre Se humilló A sí mismo Siendo obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Y como termina El pasaje Por lo cual También Dios Lo exaltó No es el Señor Jesús El que dijo Que todo el que se exalta Será humillado Y que todo el que se humilla Será exaltado Pero no son palabras Son hechos De su vida Lo hizo Delante de nosotros Ese sacrificio De Cristo Recuerden Recuerden No pierdan de vista Que estamos viendo El panorama completo Del plan de Dios Sigamos Romanos capítulo 5 Verso 2 12 Y tengan en mente La semilla Por tanto Como el pecado Entró en el mundo Por un hombre Y por el pecado La muerte Así la muerte Pasó a todos Los hombres Por cuanto Todos pecamos Aquí creo Que ustedes Ya adquieren Una claridad De pensamiento Sobre la diferencia Entre los pecados Y el pecado Aquí no estamos Hablando de los pecados Aquí estamos hablando De el pecado De lo que hay Adentro de esa naturaleza ¿Verdad? Y a causa De Adán El pecado Entró En todos El orgullo Tiene su raíz Y fuerza En un terrible Poder espiritual Está fuera De nosotros Así como está Dentro de nosotros Tan necesario Es que confesemos Como si detestemos Nuestro orgullo Como saber Que es Absolutamente Satánico Y a veces El ser humano Lo viste ¿Verdad? Lo viste De autocompasión Lo viste De legalismo Lo viste De religión Uf Hay muchísimas Maneras Pero Lo que hoy Queremos Es reconocer La raíz Miren Mi parábola Sigue de esta manera Mi parábola En realidad Que no la inventé Yo Solo la Modifiqué Porque un día Yo estaba en Brasil Con el hermano T.L. Osborne Y entonces Tuvimos un rato Entre servicios Y entre prédicas Y yo no sé No recuerdo exacto De que estábamos hablando Y él dijo Bueno Tú sabes Los hombres Son como árboles Van por la vida Dejando hojas tiradas Bueno El Señor Jesús Lo dijo Por sus frutos Los conoceréis Y eso es así El hombre va por la vida Y deja Hojas tiradas Todos los días Y nosotros Fíjense bien Miren que sencillo Recogemos una hojita ¿Y qué hacemos Cuando recogemos una hoja? La vemos La olemos ¿Sí o no? Ah Esta es de un árbol De naranja Este es un pino Y reconocemos El árbol Por la hoja A lo mejor Y la hoja La recogimos muy lejos Pero reconocemos El árbol Por la hoja Eso es lo que el Señor dice De reconocer Por sus frutos Dice Los conoceréis Voy a seguir avanzando Y espero Que mi parábola Del árbol Vaya tomando forma Para cada uno De nosotros Se me corre esto Y entonces Pierdo un poquito Por donde andaba ¿Cuál es el último versículo Que leí? Romanos 5.12 Sí Bueno Entonces hablamos Del orgullo Hablamos de su raíz Y por favor Creo que ya vamos Ya va penetrando En nosotros El concepto La raíz El origen Del orgullo Es absolutamente Satánico Entonces En vez de Desesperarnos Nos sentaría mejor El darnos cuenta Y aceptar Un poder Y una vida También fuera de nosotros Que es la humildad Que bajó del cielo Y que nos trajo El cordero de Dios Para expulsar A Satanás Y su orgullo Ningún árbol Puede crecer Sino sobre la raíz Sobre la cual brotó Aún cuando necesitamos Ver a Adán Y su caída Para conocer El pecado Del pecado Perdón El poder del pecado Dentro de nosotros Necesitamos conocer Al segundo Adán Cristo Y su poder Para obtener Dentro de nosotros Una vida De humildad Tan real Permanente Y dominante Como había sido El orgullo En nosotros Esa independencia De Dios Debe morir Debe quedar Totalmente fuera Tenemos que quedar Totalmente vacíos Tenemos nuestra vida Por Cristo Y en Cristo Tan verdadero O más verdadero Que aquella Obtenida por Adán Entonces Debemos caminar Colosenses 2 18 y 19 Enraizados En Él Estando unidos A Cristo Jesús La cabeza De que en todo El cuerpo Crece Con el conocimiento Que da Dios Que sucede Entonces En el nuevo nacimiento En el nuevo nacimiento Fíjense ustedes Dice la palabra El que naciera De nuevo El que creyera Y fuere bautizado Será salvo ¿Por qué el bautismo? Porque el bautismo Es la representación El sello El símbolo El tipo Como lo quieran decir De la muerte Y de la resurrección Entonces yo creo Confieso a Jesús Con mi boca Creo que el Señor Es mi salvador Pero luego voy al agua ¿Y qué es lo que pasa En el agua? El ministro El pastor El que me bautiza Es solamente un símbolo Es Dios Quien toma mi vida Y me sepulta Y soy muerto A los delitos Y pecados Y me saca Para una novedad De vida ¿Es así? Bueno Esto nos lo está dando El Señor El bautismo Igual que nos dio La Santa Cena Por eso se llaman Sacramentos Para hablarnos Para que recordemos En memoria de Él Para que tengamos presente Lo que hemos pasado Hemos pasado De muerte a vida Ahora ya no dependo De la naturaleza O de la raíz De Adán Sino que De la de Cristo Bueno Ahora Fíjense ustedes Yo en lo natural Nací descendiente De Adán En lo espiritual Ahora soy descendiente De Cristo Bueno es exactamente El proceso contrario Dios que era Dios Se hizo hombre Para venir Y yo que era hombre Me está dando La oportunidad De ser un ser espiritual Hijo suyo Hijo de Dios Primicia De Dios ¿Qué es entonces Si lo pensamos La encarnación? ¿No es acaso La humildad celestial? La encarnación Es Dios Humillándose A tomar forma de hombre Voy a llegar a eso En un momento Nuestra única necesidad Entonces repito Es el estudio Conocimiento Y confianza En la vida Que nos ha sido revelada En Cristo Jesús Que es la vida Nuestra de ahora Y nuestro consentimiento Para ganar Posición Y dominio total De nuestra vida Ayer yo lo dije De esta manera No podemos hacer Nada por Irak Ni por Irán Ni por toda la tierra No Lo que nos toca Es dominar Completamente Esta tierra Esta porción De tierra Que es aquella En la cual Me dio Dominio total Fíjense Los que somos Padres de familia Nosotros amamos A nuestros hijos Más que cualquier otra cosa Más que cualquier otra persona A nuestra esposa Y a nuestros hijos Pero no podemos Hacer cosas Por ellos A veces se siente Una limitación Tremenda Entonces uno ora Y hay una Pero no puede actuar Porque no tiene uno El dominio Porque ellos son Una persona individual El único Donde tengo El 100% De dominio Es sobre este Están conmigo Entonces Mi trabajo De transformación Es a lo interno Es a lo interno Vaciarme Para tener Una vida Cristiana Normal Así la llama Watchmaní O una vida Auténtica Cristiana Basada en el Conocimiento Entendimiento Y mejor todavía Práctica De la palabra De Dios En nuestra vida Y en nuestra vida Completa Porque también Tenemos la La mala costumbre De separarla Y compartimentalizarla Entonces Esto es lo del domingo Esto es lo del trabajo Esto es lo de la familia No, no es cierto Es una sola vida Debemos ser los mismos En nuestra vida Completa En nuestra vida Total Repetimos lo de la Encarnación Es que A mí me parece Maravilloso La encarnación De Cristo Es exactamente Pura humildad Celestial Humildad divina Él dijo Yo Voy a ser El Cordero Pascual Yo voy a Entregarme Y me voy a humillar Hasta la muerte Y les voy a enseñar Cómo es el ser Humillado Delante de Dios Fíjense ustedes Que una gran duda De los discípulos De los apóstoles Y de todos los cristianos Y en especial De aquellos que leen Por primera vez Los evangelios Pero uno los vuelve Y sigue otra vez Maravillado Cómo Jesús Realiza todos Estos milagros Y él por supuesto Nos va explicando Que es porque Es la voluntad de Dios Y que el que los hace Es Dios Hoy vamos a ver Un poco más de eso Porque él dice No soy yo A cada momento Yo vine Dice Para hacer No mi voluntad O sea Vamos a entender Que lo que sucede Es la entrega de Cristo La entrega de Cristo A la voluntad de Dios Estoy hablando de Jesús En la tierra Jesús el ser humano El hombre En la tierra Y eso genera Todo lo que nosotros vemos Y luego todavía dice Milagros mayores Que estos haréis vosotros En mi nombre Es una cosa extraordinaria O no Es una cosa extraordinaria Más extraordinario Me parece Cómo se pueden quedar Tan caídos Pero está bien Entonces La vida de Jesús Sobre la tierra Es una demostración Plena de humildad Se asemejó a un siervo Se humilló hasta la muerte Muerte de cruz Ya lo vimos una y otra vez Pero incluso La resurrección Y su ascenso al cielo Y su gloria Escúcheme Es la humildad Exaltada Puede repetirlo Su resurrección Su ascensión Es la humildad Exaltada Porque dice Que el que se humilla Es exaltado El que se exalta Es humillado Pero el que se humilla Es exaltado Entonces Vemos a la humildad Venir del cielo Convivir con nosotros Mostrarnos Cómo es Y después Es exaltado Delante de los ojos De los apóstoles Ahí encontramos Entonces El primer mandamiento Inquebrantable Del Señor Para el hombre caído Están listos Lucas 14 27 Cualquiera Que no lleva su cruz Y viene en pos de mí No puede ser Mi discípulo Pero qué quiere decir esto Esta cruz Es la cruz Donde se debe poner Al ego Al yo Bueno ya Me imagino que a estas horas Ya ustedes se dieron cuenta Que el orgullo Es esa semilla Que produce El ego El ego Es el yo A ver El hombre Dice la palabra Que el alma Tiene Intelecto Emociones Y voluntad Es correcto El intelecto Dice yo sé Las emociones Dice yo siento Y la voluntad Dice yo quiero Así es o no Bueno Ese es el ego Y ese es el que debe morir Porque Dios dice Mira Lo que sientas Lo que pienses Y lo que quieras Es absolutamente irrelevante Solo hay una voluntad En todo el universo Pero eso si Dice Dios Cuando tu te pones En medio O debajo Como usted lo quiera De esa voluntad Entonces ves Una vida Verdaderamente celestial Una vida eterna La vivimos Desde aquí La podemos vivir Acá Antes de morir O antes de irnos Con el Señor Como lo quiera llamar Podemos vivirla aquí Si vivimos En su voluntad Cristo lo demostró Pablo lo dice Los discípulos Nos lo demuestran Dice entonces Cualquiera que no lleva Su cruz Y viene en pos de mí No puede ser Mi discípulo Repito entonces El ego Es la maldad Del hombre caído Negarse a sí mismo Es nuestra capacidad De ser salvos La humildad Se convierte En nuestro salvador El ego Es la raíz Las ramas Del árbol Exacto El ego Es ese árbol El ego No, no es el árbol Perdón El ego Es la raíz De ese árbol Cuando es la raíz De Adán Eso es lo que vamos Dejando por la vida Y eso es lo A ver Piensen ustedes En el mundo El día de hoy Hoy justamente Hoy se realizaron Unos ataques En Irak Etcétera De parte de Irán Las potencias En guerra El hombre vive En guerra El ser humano Los países En las naciones Esto no es de hoy Es de toda la vida ¿Por qué? ¿Qué es lo que maneja? ¿Qué es lo que produce Todo eso? Ah bueno Nos explican Unas personas Muy educadas Son los intereses Los intereses internacionales Es el petróleo La no sé qué Otro nos dice Bueno Es la naturaleza Así ha sido la vida siempre Otro nos dan Otras razones No El fondo es Es la raíz Es el orgullo ¿Acaso quieren aquellos Quedarse atrás de los otros? Por supuesto que no El ser humano Está dispuesto A hacer cualquier cosa Por su orgullo Es la naturaleza Pecaminosa Voy a seguir Entonces Las maldades De los ángeles caídos Y de la humanidad Nacen directamente Del ego Del orgullo Del ego Por otra parte Todas las virtudes De la vida en el cielo Son las virtudes Que provienen De la humildad En la humildad Es la que Hace el abismo Enfranqueable Entre el cielo Y el infierno Que es entonces O en que se encuentra La gran lucha Por la vida eterna Todo yace En la lucha Entre el orgullo Y la humildad El orgullo Y la humildad Son las dos potencias Maestras Los dos reinos En lucha Por la posesión Eterna de la persona Nunca hubo Ni habrá Sino una humildad Y la humildad Es de Cristo Ahora Un tanto Extranjera Para nosotros Un tanto foránea Un tanto lejana No les parece Que no es de extrañar Que la vida cristiana Tan frecuentemente Sea débil Y sin fruto Cuando esa raíz De humildad Que es Cristo Nos resulta Tan desconocida O tan inusual Nunca escuchamos De eso Escuchamos De como inflar Al ego No escuchamos De como desinflar Al ego Yo nunca he escuchado Una prédica Donde diga Hoy cuando usted venga Lo vamos a matar Para que no quede Nada de esa raíz Ni quede nada De usted No la he escuchado Hasta el día de hoy Vamos Queridos hermanos Las manifestaciones Del temperamento La hipersensibilidad La irritación Los sentimientos De amargura La desavenencia Incluso la depresión Todo tiene su raíz En el orgullo Que aún Se busca A sí mismo Lucas 14 11 Porque todo El que se exalte Será humillado Y el que se humilla Será exaltado Juan 5 19 Esto quiero yo Mostrarles Esto es Esto es apasionante Esta es la expresión Verbal De la humildad De Cristo En sus propios Labios Juan 5 19 Jesús Dice Por eso Jesús Respondiendo Les decía En verdad En verdad Os digo Que el hijo No puede hacer Nada por su cuenta Sino lo que va a hacer Al padre Porque todo Lo que hace el padre Eso también hace el hijo De igual manera O que les parece Juan 5 30 Yo no puedo hacer Nada por iniciativa Mía Como oigo Juzgo Y mi juicio Es justo Porque no busco Mi voluntad Sino la del que me envió O Juan 6 38 Porque he descendido Del cielo No para hacer Mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió O Juan 8 48 Al 50 Contestaron los judíos Y le dijeron No decimos Con razón Que eres Samaritano Y tienes un demonio Jesús les respondió Yo no tengo Ningún demonio Sino que honro A mi padre Y vosotros Me deshonráis A mí Pero yo no busco Mi gloria Hay uno Que la busca Y juzga Y así fijaron Creo que tengo Que volver a leerlo Escúchenlo con atención Contestaron los judíos Y le dijeron No decimos Con razón Que tú eres Samaritano Y tienes un demonio Por supuesto Que habría que leer El capítulo completo Jesús respondió Yo no tengo Ningún demonio Sino que honro A mi padre Y vosotros Me deshonráis A mí Pero yo No busco Mi gloria Hay uno Que la busca Y juzga Obvio ¿Quién es el que Sí busca la honra? ¿Quién es el que Busca la gloria? Seré como el altísimo Sentaré a los lados Del norte Subiré a los cielos Y pondré mi trono Ese es el deseo De Satanás Pero nosotros Estamos viendo Exactamente Lo contrario Jesús Miren esto Síganme Porque está Difícil de asimilar Jesús Fue nada Para que Dios Lo fuera todo Jesús renunció A sí mismo Totalmente Con su voluntad Y su poder Para que el Padre Fuera todo en él Y para que el Padre Trabajara en él Y para que el Padre Trabajara a través de él Jesús nos enseña De dónde viene Y en Y en dónde Se encuentra La fuerza De la verdadera humildad En el conocimiento De que es Dios El que trabaja Todo en todos Por lo que nuestro deber Es rendirnos a él En perfecta renuncia Con total dependencia Con absoluto Consentimiento De ser Y hacer Nada Por nosotros mismos Cuando el Dios Se mete Es el orgullo El que está Aflorando Cuando se permite Que sea Dios El que actúe Es la humildad La que está Aflorando Y voy a leer Mateo 11.29 Mateo 20 Aprended de mí Que soy manso Y humilde De corazón Mateo 11.29 O que tal está Mateo 20.28.29 El que quiera ser El primero entre vosotros Será vuestro siervo Como el Hijo del Hombre No vino para ser servido Sino para servir Cristo nos vino A demostrar Que la humildad Es el antídoto Y el remedio Para el orgullo Ahora No es una humildad En el sentido De que yo Comience a actuar O quiera yo Ser de cierta forma Para lucir humilde No es eso A lo que me refiero Regresemos a Juan Wesley La santidad Es el desplazamiento Del yo De eso estamos hablando Que haya una conciencia De que la voluntad De Dios Opere en nosotros De que lo único Que nos importa Es Cristo Que lo único Que nos importa Es la voluntad De Dios Que coloquemos La palabra De Dios En el primer lugar Aquí retoma Una gran importancia Lo que estamos haciendo Porque el enemigo De esto Voy a decir Lo difícil ¿Está bien? El enemigo cristiano O pseudo cristiano De lo que estamos hablando Se llama Predicación selectiva Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y hacemos 90 minutos Yo me confieso Muy culpable De eso Así aprendí yo Y así lo hice Por un montón De años Entonces sacamos De contexto Todo A través de algo De lo que la gente Quiere escuchar No De lo que la gente Quiere escuchar No De lo que el ego Quiere escuchar Entonces Es pseudo cristianismo No es cristianismo Estamos en realidad Diciendo una cosa Que no dice La palabra de Dios Por eso es que se justifica Cualquier cosa Con la Biblia Porque se toma Fuera de contexto Cuando entendemos El plan de la Biblia Entonces ya Vimos el rompecabezas Completo Ya sabemos Por donde van las piezas La Biblia La Biblia La Biblia Gracias por ver el video.